Yo la saqué al ambiente para hacerla tan mejor Que en su casa no era Tanto si te lo mejor no comprende Y por eso diga así Si se me puede Que yo voy a ser Buena suerte Buena suerte Buena suerte Oye, mi madre, mi madre Buena suerte en mi vida Buena suerte Buena suerte Yo me mando de mi vida Yo me mando de adorado Y tú siempre me dejabas Por eso andaré Buena suerte Buena suerte No, 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 no No puedo comprender Pero voy a ir de ti Lo puede romper Buena suerte Buena suerte ¡Que paga, que paga bien! ¡Que 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 paga bien! ¡Vale! ¡Que paga bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!